¿Qué onda? ¿Cómo les va, amigos gamers de Hueso Colorado? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Continuamos jugando aquí en el juego de Ark Survival Evolved. Ya saben... Ay, me ando... Esperenme, me ando buggeando. Ah, 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 esperenme, ah. Esperenme, esperenme. Ahora sí. Se muere, se muere. Estamos con nuestros amigos, ya saben. Ay, no ha llegado. Que no se muera, que no... No, no, no. Que no se muera un paquito justo cuando comience el episodio, por favor. No, no, no. No te mueras. No te mueras, no te mueras. No, ya está. Ya saben, estamos con nuestros amigos Epsilon y Omega Gamer. Ahí va el Teresino, ahí va el Teresino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un Rex. Ay, es un Rex, un Rex. ¡Oh, y le bajo 57! ¡Órale! Yo pensaba que esta cosa no bajaba, pero... ¿Si baja? Si baja de 57 en 57. De poquito en poquito se llena el tarrito. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban esos 57, Epsilon? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Mátalo, Teresino. O sea, es que hace 57 de daño, pero pues tiene 200 de salud. No, juega al 200, 180 de salud. Así que de un mordisco se lo andan fumando a este. Así que prefiero no. Ese, 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 ese... No jugarle al valiente. No, ese Rex lo agarra, lo hace churrito y se lo fuma. Así que no, mejor, mejor no jugarle al vivo. Señores, estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Como ya les dijo Debrai, ya saben que las redes sociales, los canales de todos nosotros están aquí abajo en la descripción para que ya saben seguir a Omega, a Debrai, por si quieren ver lo que ellos han estado haciendo en los capítulos. Ya saben que todos estamos perdidos, extraviados, cada quien haciendo lo que le plazca, ¿no? Estamos perdidos todos. Estamos perdidos. Pégale, Teresino, pégale. La violencia les digo, que el Omega es pura violencia nada más. Y mátalo. Sádico el Omega, sádico. Sí, sádico. Dicen Omega el sádico. Omega el tirano. Le llaman Omega el mataperros. Muérete, o sea, hago 43 de daño. El matapaquitos. El matapaquitos. Omega el matapaquitos. El matapaquitos. Oh, por cierto, hablando de matapaquitos. En el capítulo pasado... Qué triste. En el capítulo pasado se desató una batalla campal justo aquí frente a nuestra casa. En el que muchos pajitos valientes tristemente perdieron su vida. Dejaron de existir en el servidor de Ark. Y otros más sobrevivieron y pasaron a la historia como veteranos de guerra. Natales como... Te encuentran... Como Patty. ¿Paty? Y... ¿Paty? Y Patty. Y Patty. Creo que fue la única que sobrevivió. No. Y Sonic Boom. Sonic Boom sobrevivió. Y también podrán decir ustedes... Epsilon. Pero el Baryonyx también sobrevivió. Sí. Sí, pero no. Sí sobrevivió a esa batalla campal. Pero justo terminando de grabar el episodio. Resulta que fue asesinado tristemente por unas medusas justo en este lugar. Aquí, justo debajo de donde estoy volando. Debajo del agua. Ah. Es triste. Muy triste. Perdónenme, perdónenme chicos. Es que... No puedo con esto. Laura Satt. Es demasiado triste para mí. Ah, caray. ¡Murió! El pobrecito Baryonyx. Aquí asesinado por una bola de medusas. No lo mató un T-Rex Alpha. Pero una bola de medusas lo asesinaron. Baryonyx. Baryonyx, Baryonyx, Baryonyx. Ya encontré yo uno. ¿De veras? ¿Dónde, dónde, dónde? Sí. Acá en el río. ¡Ah, sí! Yo lo pido. Yo lo pido. ¡No! ¡No, no, no! La flecha... Del arco, el arco. ¡No! Del arco lo tengo destruido. Tengo que reparar, reparar. Yo lo pido entonces. ¡No, lo odio! ¡No, no! Si yo lo alcanzo, me lo quedo. ¡Ay! ¡Pégale, pégale! ¡Antes de que me maten! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Cuchinada! Te paraste y me dejaste tirado en el... ¿Qué te pasa, Cusa? ¡Terecino, Terecino, Terecino! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Ven para acá, Cusa! ¡Ven para acá! ¿Qué onda? ¿Qué me atacan? ¿Unas tristes hormigas asesinas? ¡Muérase, Cusa! ¡Vibra, fibra! ¿Ahora quién te está atacando, caray? Bueno, larguémonos de aquí. Mejor, preferible, largarme que quedarme con esas cosas peleando. ¿Dónde está el Baryonyx? ¡Yo lo pido! No, yo ya lo agarré. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Está agarrando! ¡Sí, claro! ¡Está agarrando! Bueno... ¡Oye, empezando a atamar! ¡Corre! ¿Recuerdan que ayer les dije que casi un Tierrex blanco le bajó tres partes de la sangre al... al Terinosaurio? ¡No huyas! ¡No huyas! ¿A el Terecino? ¿A el Terecino? Sí. En el video vi por qué. ¿Por qué? ¡Aca era nivel 30! ¿El Rex? ¡Sí! ¡Órale! No, pues sí estaba pesado, ¿eh? Por eso decía yo, pues ¿por qué le estaba atallando tanto? Pues era nivel 30 el Rex. Antes no te lo mató, oye, porque sí está... Sí está canijo ese nivel. A ver, a ver, a ver. Esto no me está simpatizando. Ese... Ese... Ese Baryonyx por azares del destino era mío. No, no, no. Yo ahora estoy cambiando. Yo quiero uno. Yo quiero uno, chihuahuas. Quiero uno. En honor de... En honor del... Del Baryonyx que murió, necesito encontrar otro. Creo que es lo que yo voy a hacer en el capítulo del día de hoy. La búsqueda del Baryonyx perdido de Tutankamón. ¿Por qué andas tú? ¿Ya lo tamiaste? Ahí está. Sí. Sí. Ya está. Ya me iba a acercar. A Debray... El Debray no lo están viendo ustedes. De hecho, yo tampoco, pero como lo conozco muy bien, sé que en estos precisos momentos está temblando como colegiala, recién graduadas. ¡Tengo un Baryonyx! ¡Baryonyx! ¡Baryonyx! De conseguirme un Baryonyx. En serio se los digo, ¿eh? De verdad. ¡Qué nostalgia nuestra vieja casa! ¡Ah! ¿Andas hasta por allá? Sí, aquí está. ¿Para allá? Aquí está. ¿Qué recuerdos? ¡Eh, cosa! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Chihuahua! ¡Pegó más tachos! ¡Adiós, desgraciado! Oye, Omega, ¿me puedes hacer un favor? Acá en frente hay un Tericino. ¿Me lo puedes tanquear? ¡Ah, pero no! ¡Ah, ya me acuerdo! Si lo pongo en pasivo, así. En pasivo. ¡Chale, Vicky! ¡Teres! ¡Ven a mí! Le voy a empezar a disparar, ¿eh? Espérame, espérame. Déjalo, pongo en pasivo. ¡Ay, de veras! Deja, yo también pongo en pasivo a este. Le voy a dar el primero con una... Con una, este, de Tamiar. Para que el Tericino lo... Para que me empiece a atacar a mí, pero... Va a empezar a atacar al Tericino. ¿Listo? Espérame, 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 espérame. ¡No! Ya estoy aquí, ahí viene, ¿eh? Ahí va por ti, de hecho, creo. ¿Ya? ¿Ya? Ahí va por ti, ¿eh? Se lo... Si pusiste el Barione y dice en pasivo, dime que sí. Sí, está en pasivo. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Te voy a ayudar a Tamiarlo. Aguas con el Barionix, no se vaya a morir, ¿eh? Se está acercando demasiado. Olvídalo. ¿Ya se lo torcieron? Sí, ya me van a torcer. ¡Omega, ¿qué pasó? ¡Omega, ¿qué pasó? ¡Omega! Pensé que me ibas a ayudar. Pues sí, te ayudé, le estaba disparando. ¡Omega, el Barionix también! ¡No manches! No, no, no. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Fue un error haberte pedido ayuda, omega. Debido haber venido a la casa mejor. Por eso dice el dicho, si quieres hacer las cosas bien, tienes que hacerlas tú mismo. Aquí el problema, les voy a decir cuál es el de Bray desnudo. ¿Te doy Ray, de Bray? Sí. ¿Ocupas Ray? Aquí el único problema que yo encuentro es el siguiente. De Bray ya destapó el frasco de la mayonesa. La caja de Pandora. El frasco de la mala suerte. Si le mataron, si de Bray ya murió y le mataron al Barionix, todos corremos mucho peligro. En cualquier momento, puede morir el Teresito de Omega. Puedo morir yo. Pueden matar a mi Chester Chetos. Puedo también un Barionix y que también me lo tuerzan. O sea, las cosas no pintan. ¿Dónde está mi cuerpo? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Se acuerdan cómo me mataron a Leono, no? Están pegando toalitas. Uy, uy, uy. ¿Dónde está mi cuerpo? Yo estoy buscando mi cuerpo. Un Tereso me persigue. Un Tereso desgraciado me persigue. Sigue persiguiendo, sigue persiguiendo. Es el Barionix esta. ¡No! Otra vez, no lo... Dejabú. La historia se está repitiendo. No voy a arreglar mi armadura porque me la rompió todo el... A mí también. Ok, bueno. Me estaba persiguiendo un Tereso otra vez y casi me... ¿Te pela? Casi me pela otra vez al Chester Chetos. Chihuahuas, les digo que el frasco de la mayonesa ya se destapó y... Las cosas podrían no ir muy bien en este capítulo. ¡Ah, chihuahuas! ¿Que el Omega me quiere ayudar? No, no, no. Esto está... Esto está muy peligroso, ¿eh? Esto está muy peligroso. Son demasiados, son demasiados, son demasiados. ¡Demasiados, demasiados! No, no, ya peló uno. ¡Ay, no! ¡Sí, son demasiados! ¡Mátalos, mátalos, 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 mátalos! ¡Mátalos! ¡Ah! ¡Mueran, desgraciados! ¡Chester Chetos, asesino! ¿Mueran insectos? No, 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 no. Llegaron como 6, 7 velociraptors. ¿Ah, sí? Sí, como 6, 7 velociraptors aquí a estarme dando de bofetadas. ¿Quién sabe qué le pasa a mi Teresino? A ver, vamos, 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 con cuidado. Tengo que llegar al pantano, ¿eh? Mientras no llegue al pantano, nada de Baryonyx. Y el pantano está justo ahí, justo ahí derecho. Pero hay alfas, no puedo creerlo. Un raptor alfa y un carnotauro alfa en el mismo lugar. Con el dientes de sable, la verdad, no se puede. Vamos, hijo. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Sálvenme, sálvenme, sálvenme! No, 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 ya. Puedo pelar, puedo pelar, puedo pelar. ¡Puedo pelar! ¡Eso, eso! ¡No, hombre, Chester Chetos! Eres grande, hijo. Eres grande, hijo mío. ¡No eres! ¡Oh, y los... Pero vamos a frenar Teresino. Me tiró, me tiró un Microraptor, me tiró un Microraptor, pero... Inmediatamente... Chester Chetos vino en mi rescate. ¡Oh! ¿Qué vienen, caray? ¡El Microraptor, Microraptor! ¿Se lo echó? ¡Se lo echó! ¡Sí, claro! ¡Perfecto! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Piraña, piraña! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Ven, ven, 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 ven! Necesito carne de pescaíto por si me encuentro. A mí, Barionix, este es un nuevo territorio, si se dan cuenta. El pantano es un territorio que no habíamos visitado. ¡Muérate, muérate, muérate, muérate! Y como podrán estar viendo, es una zona... Demasiado, demasiado peligrosa. Muy peligrosa. A ver, voy a subir aquí el volumen del juego. Para no escuchar a Omega. Nada de Barionix por ningún lado, pero acabo de encontrar algo... ...que podría componer las cosas en este episodio. Gallates. No les voy a decir, porque si no, me echaban la sal. A ver si le atino, a ver si le atino. ¡Oh, que la cochinada! ¿Qué vienes, caray? Me estoy concentrando y vienes a jorobar. ¡Ay, no le atino! No puede ser, se me van a acabar. Me queda una. ¡Lo veo, lo veo! ¡Aterrizó! ¡Aterrizó, aterrizó, aterrizó! ¡Aterrizó, aterrizó! ¡Aterrizó! ¡Ay, quédate, cosa! ¡No despegues, por favor! ¡No despegues! ¡No despegues! ¡Ay, no te atores! ¡No despegues! ¡No despegues! ¡Despacito, despacito! ¡Ay, caray! ¡No! ¡Me vio! ¿Lo mataste? No. Sí, me vio. Sí, guaguas, por favor, dime que le atino. ¡No, ya se largó! ¡Oh! ¡Encontré otro! Encontré otro. De hecho, creo que era el anterior, pero no. Era uno que ya había visto, pero... ¡Aterrizó! ¡Aterrizó, aterrizó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dime que sí le doy. Solo tengo una. Tengo una oportunidad de ataparlo. Me estoy ahogando, no. ¡Ah, lo atrapé! ¡Lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé! ¡Uno, dos, tres! ¡Estoy muriendo! ¡No! ¡No mueras, Omega! ¡Dejen Squirrel! ¡Dejen Squirrel! ¡Lo dormí! ¡Lo dormí, lo dormí, lo dormí! Ahora necesito que vengas tú, cochina... ¿Dónde estás? ¡Ayúdale, ayúdame! Ven para acá, chistochitos. Ven para acá, ven para acá. Rápido, pero ¿cómo vas? Silbar pasivo, silbar pasivo, silbar pasivo. Listo. Así ya no corro riesgo de que me lo mate. Ahora, vamos para acá. Dime que eres carnívoro, cosa. Sí, es carnívoro. Buena, 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 buena. ¡Uh! ¡Por fin lo encontré! ¡Defiéndelo! ¡Uy, Carnotauro, Alfa! ¡No, no, no, no! ¡No manches, no, no manches! ¡No me veas! ¡Ya veas peor! ¡No me veas, no me veas, no me veas, no me veas! ¡Me voy a alejar! ¡Me voy a alejar, me voy a alejar! ¡No lo veas! ¡No veas a Altapejara dormidito, por favor! ¡No lo veas! ¡Híjole! ¿Tienes carne con unidad omega de casualidad? ¡No! 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 ¡No, cosa! ¡Chihuahua! ¡Me lo mató! ¿Sí? ¡Me lo mató! ¡No, de hecho no! ¿Le mató a Altapejara? ¿El Carnotauro? ¡De hecho no! ¡Está tratando de matarlo, pero no puede! ¡Lo voy a alejar de ahí! ¡Ponle pasivo y huy! ¡Ah, y ahora sí lo mató! ¡Chihuahua! ¡Y de hecho, déjenme decirles que no fue el Carnotauro Alfa! ¿Qué fue? ¡Fue otro desgraciado dinosaurito! ¡En serio! Ni siquiera fue el Carnotauro Alfa Es que el Carnotauro Alfa se quedó buggeado tratando de matarlo Pero estaba muy abajo de su alcance Y lo llegó un mendigo dinosaurio chiquito y lo mata Lo voy a matar de puro coraje esta cosa ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Te mueres cochinada! De puro coraje te me vas a morir ¡So! ¡So! Así me gusta Yo solamente puedo decirles, señores Que me queda una cosa por hacer ¡Ve qué bonita luz! Eso se ve muy bonito Solamente me queda una cosa por hacer para salvar este episodio No hay Baryonyx No hay Tapejara Pero tal vez pueda encontrar algo aquí Nada más que me tengo que mover con muchísimo cuidado Estoy en terreno ¡Ah, caray! Extremadamente peligroso Aquí andaba un Argentavis haciéndolo de jamón ¿Pagó el precio de su insolencia? Como debe ser ¡Pagó el precio de su insolencia! ¡Ah, pegó más, Taxi! Y con creces Me robó ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro desgraciado? Que se llevó las flechas narcóticas ¿Dónde? ¡Oh, desgraciado! ¿Dónde estás? Te voy a tragar, vas a ver No voy a dejar ni el más pequeño de sus huesos En serio Ni el más pequeño tuétano de esa cochinada le voy a dejar ¿Dónde estás, desgraciado? En serio que no pudo haber peor suerte como la del día de hoy No encuentro Baryonyx Encuentro tapejaras Se me van Uno se escapa El otro se muere Entro para encontrar algo mejor Y me roban las flechas narcóticas O sea, ya Valió caca todo No hay nada que se... Y luego me choco con las nalgas de esta cosa No, no, no En serio No me pudo haber ido peor el día de hoy Lo único peor Que me podría ocurrir Es que me encuentre a otro tapejara O a un Baryonyx Y ya no tengo desgraciadas flechas A ver, a ver, a ver Yo no me acordaba que Tenía unos narcóticos conmigo Entonces ya pude hacer unas cuantas flechas narcóticas El asunto nada más es que me alcancen para lo que las quiero Qué guapo mi carno Qué guapo mi carno Qué guapo Parece que les hicieron manita de puerco hasta que se les quedó así permanente ¡Oh, lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Justo lo que buscaba Justo lo que buscaba Por favor, dime Dime que te alcanzan las flechas para quedar A ver si ahora sí Solo de nivel ¿A dónde vas, cosa? Creo que llevo todo lo que necesito ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pobre, cosa! Bueno, está bien ¿Quién se va a atrever a venir por mí, eh? ¡No! ¡Ea! ¡Lleguenle, lleguenle, lleguenle! ¡No, no, no, no! De duermas, cosa, no te vayas a dormir No te vayas a dormir, por favor ¡No te vayas a dormir! No es momento para dormirse ¡No, no, 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 no! Bueno, mientras se alejen de la cosa esta Creo que todo está bien Hay que protegerlo De todo peligro ¡No, no vengas a... ¡Che! Bueno, está bien Si me das carne de calidad Carne de primera Te perdono Nada más dámela, por favor Carne de primera y te perdono ¿Y viene otro? ¿En serio? Están formándose ¿Qué onda? Yo venía por uno Nada más Pero... Pero llegaron todos Se formaron todos Y los tengo que matar Porque si no me... Los revientan Me revientan a mí Y revientan al que estoy Tameando Vallita protectora Que de hecho ya no creo Que le falte mucho Para que quede este... Este dino Pero bueno ¡Ah! ¡No manches! ¡Se despertó! ¿Te lo mataron? No, se despertó, se despertó ¿En serio te despertaste? Puño limpio Puño limpio Puño limpio Te duermo otra vez Y a puño limpio Nah, no manches ¿Te vas a alargar? Se echó a correr Se echó a correr Si no eres mío No serás de nadie ¿Me oyes? Ah, se durmió Bueno Bueno, por lo menos Mira a ti la coleo Te puedo defender De todo lo que hay Del muro para acá Del muro para allá Estás perdido Si te ven I'm sorry Pero yo me largo Con estas dos carnes queda No necesito darle nada más De hecho ¡Ahí está! Se va a llamar Mister Mister T ¿Mister T? Sí Ahora sí Mister T Paquito Para que no digan Que faltó el Paquito No, no, no Mister T Paquito Solo tengo que atravesar El bosque Y estaré a salvo De una vez por todas Y si el tilacolo No se atora Ni nada de eso Estamos Chihuahuas Lo primero que digo Y lo primero que haces Mono Ah, chihuahuas ¿Qué ando haciendo? Sí Ah, las libélulas Ah, ya entiendo Ahora lo controlando ¡Ay, no! No, 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 no Ya caítes Ya caítes No, no, no Me cayó un alfa a mí Me cayó un alfa a mí Pero por suerte Traigo mi espada Full vida Bueno A full aguante Y con la espada Lo puedo matar ¡Ay, ay, 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 ay! La espada está fuerte Híjole, me va a matar Al dientes de sable Digo, al tilacolio Si no lo mato ya ¡Ay! Lo alcancé a matar Por nada ¡Buena! ¡Ea! ¡Estoy en casa! ¡Por fin! ¡Llegué! ¡Chavos! ¡Saluden! Paquito Saurio Todos Atención Aquí está el nuevo miembro De la familia Les presento A la evolución De Chester Chetos Mister T. Paquito ¡Ay! Y subió de nivel ¡Qué buena! ¿Qué hubo? No se pongan locos No se pongan Mister T. ¿Mato a alguien? Pero ahora el problema Es para dónde se largó Mister T. Mister T. Ah, eso es todo Aquí estás Voy a la velocidad De la luz Aquí está ¡No! ¡Déjenme salir! ¡Cochina! Váyanse para allá Rápido Todos Largo de aquí No me lo buguen, eh Porque los mato No dudaré En matar ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¡Mira nada más Que saltotes! Y nada Y nada O sea, lo mejor De este tilacolio Es que Nada A diferencia Del dientes de sable Que no sabe nadar Este Sí sabe nadar No es anfibio Como el otro Pero De que sabe nadar Sabe nadar Así que nada más Me queda una cosa por hacer ¡Toma! 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 De maravilla Mata al Moschops Mata a este No, no es cierto No, no es cierto Ese no lo puedes mandar ¡Espadazo! 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 ¡Puro machetazo! Me voy a echar un brontosaurio Y nada más le voy a dejar El golpe de gracia ¡Ah, no! Lo maté ¡Qué bonito! Con este me voy a En serio Ya se jubiló Se los digo de verdad Se jubiló El dientes de sable Porque es demasiado Fácil transportar ¡Oh! 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 Me acabo de encontrar Algo bien rico Te gasté Cuéntanos Me acabo de encontrar Algo bien rico ¡Oh! Esta cosa me va a servir Para entrenar A mi tilacolio ¡Pégale, pégale! Suénatelo, suena ¡So bonito! Nada de tapejaras Ojalá Ojalá saliera alguno Preguntarán ustedes ¿Espadazo por qué El tilacolio es tan bueno? ¡Ah! Chequen Chequen al tilacolio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso es el máster de másters El tilacolio Sí ¡Eh! Se cruzó de patas No alcanzó a despegar Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta bien botana El tilacolio Pero la hace bien La hace bien Muere Muere, muere, muere ¿Por qué El otro no lo ayuda? ¿Qué no se supone Que son compadres Los brontosaurios? Se supone Pero a lo mejor Se supone Pero tienen que estar muy cerca A lo mejor están peleados Están peleados Este bronto Le robó la novia Al otro bronto La novia Me robaste las palabras Dijo a Nel Dijo a Nel Ahí te mueres Que te coma el gatote Fusca por si se presenta ¿Creen que el tilacolio Sea más rápido Que las medusas Nadando? No No lo sé No lo sé Le voy a calar Me la voy a rambear Me la voy a rambear Voy nadando Y de hecho No viene nadie Oh, sí Viene un megalodón alfa De hecho De hecho Sí viene alguien Y es un megalodón alfa Para variar Para variar Un poquito Y me está mordiendo La cola Y sí me está bajando Un buen cacho Sí me está bajando Un buen cacho No, no, no Manches Se va a morir No, tilacolio No Se rajó No, no es cierto Sigue detrás de mí No es cierto Sigue detrás de mí No, cosa Ay, me salvé por nada A mí ya no me matan Tan fácil Me salvé por nada No manches Por nadita Casi se muere El tilacolas Pero se salvó Pobrecito Casi te tilacolean Casi me lo tilacolean Pero ya Se arregló Pues es que no se podía defender Pobrecito Y el megalodonte Lo estaba mordiendo Y mordiendo en la cola Y pues no Así no se puede No, pues no Así no se puede Pero bueno Por lo menos llegué a Luth Que era lo importante No manches De veras vine por esto Casi se muere el tilacolio Por esto Caramba No valió nada El sacrificio ¿Qué pasa joven? ¿Quiere pasar? Si te encuentras Solo a nivel 100 ¿Quiere pasar? Santo o seña Yo lo único que sé Es que si quiero subir rápido De nivel al tilacole Voy a necesitar Doble experiencia Y para eso Me acabo de acordar Donde hay otro cofrecito Ah caray no Pero creo que el trancazo Si está fuerte desde aquí A ver Nah por favor Al tilacolio Le hacen los mandados Con eso No, no, no Ahí está No, no me robes Cosa Me robó el infeliz De veras ¿Me robaste mi comida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Mi comida? Se supone que había quedado aquí Che guagua Puro ladrón Puro ladrón Hasta parece que me metí En tepito Me robaron el poquito pescado Que tenía Qué chafa Bueno voy a ir por el cofre Y con la experiencia doble Creo que puedo matar A esos dos teresos Que están allí Y matándolos Y al diplodocus Podríamos subir bastante de nivel Vean Aquí está el cofre Aquí lo abrimos Ahí está Ahora sí me dio la experiencia Chafa que hace rato No me la dio ¡Eh! Me dejaron atorada Estas cosas ¿Qué se creen? Te enteré Desgraciado Raptor Se aprovecha de mí Abusando de mí No está abusando de mí Me dejaron en un rincón atorado Y estaban abusando De mi tilajolio Va a ser complicado Están los dos Si se me llegan a lanzar Los dos Ah caray Pásale 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 Si se me llegan a lanzar Los dos alfas No ya están lejos ¡Que le pase joven! ¡Que le pase joven! ¡Que le pase joven! Pásale Me los tuerzo Eso Síguele bajando vida Síguele bajando vida Lánzate para acá Lánzate para acá Sobrecel A mí ni me pega Me siento ignorado ¿Sabes? Nunca me había tocado Que los alfas Quiero que me pelen Y no me pelan Es la primera vez Que me sucede eso Soy como un hombre guapo Que de pronto Las chicas ya no le hicieron caso Que divertido Que divertido Bueno ya Ahora sí Ya pela el raptor alfa Y pelando el raptor alfa Me va a dar suficiente nivel Como para torcerme Al otro raptor alfa Y ese a su vez Me va a dar suficiente nivel Como para torcerme Al Al carnotauro Vamos a ver ¿Qué puedes hacer carnotauro? 203 de daño No manches Ya con 203 de daño Que le haga Espero Espero Porque él me está bajando De a 44 en 44 Y algunos que otros De 70 ¿O no? ¿Se armó? Armó la gresca aquí ¿Viene atrás de mí? ¿Viene atrás de mí? Me lo toreo Me lo toreo Porque es un carnotauro Cabeza Cabeza Así como por casualidad Con que se está peleando ¡Ándale carnotauro alfa! Uf Sí baja bastante Daño no me falta Pero vida sí Entonces Vas a subirle 6 nivelotes Me dio el carnotauro alfa Caray 6 nivelotes Omega ¿Qué pasa? ¡Me está matando un tericino! ¿A ti? ¿Y luego tu tericino ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Se lo torcieron! ¿Y luego? ¿Dónde está tu tericino? ¡Qué nivel uno! ¿Y tu tericino? ¿Qué onda? ¿Se estaban chupando los mocos? ¿O qué? Porque eso te arriesgas Cuando simplemente Lo llevas persiguiéndote Que se haga el ma... ¡Ah! ¡No manches! ¿Qué por mis cosas? Me dieron una pistola Azul ¡Ah, híjole! De hecho no me fijé Si lo maté Antes de que se acabara El buffo de experiencia Tengo que checar En la grabación ¡No me fijé! Solamente subí 6 niveles Pero Tengo que ver En la grabación Si lo alcancé a matar Antes de que se acabara El buffo de experiencia ¡No! ¡Ah! Se murió un tal avión ¿Y ese cuál era o qué? Era mi... De los que... Vuelan ¡Ah! No, no Pues no manches ¡Oh! 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 ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Desgraciada porquería! ¡Te tenías que atravesar! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Trágatelo tilacolio! ¡Ah! ¡Ah! Se murió el Omega Por enésima vez ¡Chihuahuas! ¿Por qué? ¿Por qué Diositos de Ar... ¿Por qué se los llevan Si son tan jóvenes? ¿Son tan jóvenes? Digo de bellos No puedo decir nada Pero jóvenes si eran Jóvenes si eran Y con eso basta Voy a ir Pero no creo No creo sobrevivir otra vez ¿Quieres que te acompañe? Vamos, ¿no? Vamos, vamos A todo derecho Tiene de resistencia Tu mono A ver No, no tiene mucho Ah, tú ya te voy a alcanzar ¡Se bajó! ¡Se bajó, Omega! ¿Cómo? ¿Por qué hiciste eso, Omega? Iba a apretar la F Y apreté La E ¡Oh! ¡Tapejara! 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 ¡Ese es mío! ¡Quetzal! 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 Pues suerte atrapándolo Pues suerte atrapándolo Yo voy por el tapejara Es el que me interesa Más que cualquier otra cosa En la Existencia del Ark ¡No! 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 ¡Cochinada! ¿Por qué? Chihuahuas Estás bien menso, Tilarcolio Estás bien menso Seguro lo asustaste Con tu carota fea ¡Oh! Veo otro Veo otro tapejara Y de hecho Creo que es el mismo Pero se vino volando Hasta acá ¡Ah caray! ¿Qué onda Mega? ¿Quieres ir a buscar un... ¿Quieres ir a buscar unos Baryonyx? ¿Quieres ir por un Baryonyx? ¿Sí? Sí Pues de hecho Creo que ese era el plan de Omega Ir por el Baryonyx Y se lo torcieron ¡Baryonyx! ¡Ya encontré Baryonyx! ¡Ya encontré Baryonyx! ¡Ah sí! Ya lo vi Ahora el asunto es ¿Quién de los dos Se lo va a quedar? Con la pena Pero yo lo encontré Ni Pepsi Lo malo Lo malo es que está rodeado de No manches De cocodrilos Pobrecito ¡Ah caray! Para que vengan a molestar ¡Ah! Aplicaste la envidiosa Omega ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Se tragó al Baryonyx? No Ok ¿Cuál fue la envidiosa pues? ¡Ay! ¡Álzate! ¡Álzate! No quería Que Ya ni sabe qué decir el Omega Se me hace que sí la quería aplicar No es que No se mueve esta cosa Te cachamos Omega Esa era tu negra intención ¿No? Me preocupa que está un cuco ¡Híjole! Ya lo tumbaron al Omega Ya lo tumbaron No me bajé Pero trae armadura de metal ¿De qué se preocupan? Ustedes ya traen armadura de metal Y toda la cosa Si yo sobrevivo Con armadura de piel todavía ¿El Baryonyx se murió o qué? No Creo que ya lo vi Ahí está la casita De donde te tamié ¿Te acuerdas, Mr. T? Ahí es donde te tamié, mijo Ahí Te lo agradecería mucho Ya lo encontré Acá está atrás de mí ¡Ah! ¿Ya lo mataste? No Es que me tumbaron Se están pegando ¡Ay! Ahí voy, ahí voy ¡Hora! ¡No! ¡No! ¡Te durmieron! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No, no me ha hecho esto! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ay! Me dejaron encuerdado Me desmayé, me desmayé Yo me divierto nomás es con escucharlos ¡No, no, no! ¡No! Nada más con escucharlos ya valió el precio del boleto Ninguno de los dinosaurios está en agresivo, ¿eh? ¡No, ya estoy bien! ¡Híjole, el Baryonyx! ¡No, ya nos comió! Se los va a tragar su propio Baryonyx ¡Ja, ja, ja! ¡Nos traga! ¡Ya me trago! ¡Tamales de pollo! ¡Lo iban a atar! ¡Adiós, Ebray! ¡No manches! Por lo que veníamos nos torceron Venían por un... ¡Uy, tamá! No, ya valió Venían por un Baryonyx y pagaron el precio de su insolencia No puedo creerlo Y yo estoy buscando al tapejara por aquí arriba de los árboles A ver si... Le estoy viendo la colita al... 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 Tilacolio Sí, definitivamente es hembra Pues... Ni Pepsi Si yo me encuentro un Baryonyx lo voy a tamear ¿Ah, ya vas para allá? Pues no sé Digo, yo estoy aquí en el pantano ahorita ¡Ah, veo sus pajaritos! Ah, pues ahí está Ese Baryonyx que está ahí Ese que yo intenté matamear Pero valió Creo que siempre no se pudo Creo que siempre no se va a poder porque Resulta ser que me está atacando un Microraptor Y me tuve que bajar Ahí está Tilacolio, ven para acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te... No te me pongas... No te me pongas menso, eh Están matando a un KFC ¡No! Pero ya lo salvé Soy un héroe Apláudanme ¿Les digo algo muy triste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Omega? Cuéntamelo Cuéntamelo Cuéntamelo, Omega Cuéntamelo Vamos, vamos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sé Primero andas machito y luego Te quieres... Vas a tener que esperar a que lleguemos nosotros Con todas tus cosas Viruzama No creen que ya tengo seguro al Baryonyx ¡Ah! Se murió el Omega Otra vez No, no puede ser No, ahora se volteó el Karma Ahora a mí me va bien Y al Omega le va De la pata ¿Y sabes que de aquel lado alcanzo a ver otro Baryonyx? Pero muerto ¡Eh! Baryonyx Tameao No, pues gracias, eh Estoy tratando de ver con el... Con el catalejo y adivina qué veo ¿Otro? No ¿Qué? Una sanguijuela en frente de mí Me tapa toda la visión Si encontrar un tapejara en el camino Y lograra tamearlo exitosamente Créanme que... Que compensaría todo lo malo que sucedió en este episodio ¡Oh, que la me está... ¿Te chiste la armadura que está en el cuerpo? Me está mordiendo un Microraptor y no sé qué onda A ver Es que todo estaba en bolsita Ya el cuerpo ya no estaba ¿Ya te estás quieto o qué? ¡Ay! Se lo echó el Baryonyx ¡No! ¡Lo quería tamear! ¡No! ¡No me tocó más Baryonyx! ¡Ah! Se lo comió Bueno ¿Para qué le juega al vivo? Aquí hay otro ¡Ay! Me volvió a tumbar ¡Gracias! Y otra vez cero ¡Mátalo! No, no, no No, no, no Esta vez creo que lo puedo tamear No, parece que traigo una parvada Esta vez creo que puedo tamearlo Uno ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Te bajaste? Ah, sí Se durmió, se durmió Se durmió, se durmió A ver, carnita Carnita, carnita Se la ponemos al Microraptor Y tenemos un nuevo miembro de la familia ¡Sí! En serio que las cosas van buenísimas Resucitó Baryonyx Tengo un Tilacolio Ahora tengo mi primera mascota de Ark Un Microraptor ¡Ah! Solo me falta ¡Tapejara! ¡Tapejara! Por favor, cae del cielo ¡Ya se está mío! ¡Ya se está mío! ¡Súbete a mi hombro! ¡Eh! Parece que llevo un pavo real Un periquito En mi hombro ¡Ve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí, todos los miembros de la familia Felices y contentos ¡Ah! Esto Señores Este pequeño instante de mi vida Se llama Felicidad A ver Entonces El recuento de los daños Al comienzo del episodio Faltaba ya un paquito Baryonyx Faltaba Onix E inmediatamente después murió otro De ahí ya empezamos con dos paquitos menos Después ¿Qué perdimos? ¿Qué más se perdió? A Omega le mataron su ¿Qué te mataron Omega? Al Pegomastax Le mataron al Pegomastax Le mataron a uno que se llama Avión, creo Al Dimorfodón Al Dimorfodón Y creo que ya fue todo Fue todo lo que se murió, ¿no? El día de hoy Si no me falla la memoria Pero ahora vamos a ver el lado contrario Ganamos otro Baryonyx Reemplazando a Onix Gané Bueno, yo gané un Baryonyx Un Tilacolio Gané Un ¿Qué traes montado? Ah, sí Traigo al Pavo Real Aquí Que es un Microraptor Que me va a ayudar bastante De verdad Y tú Tameaste un Argentavis Argentavis Micarnotauro Cuernitos Y un Terezo Y un Terezo Y un Terezo Pues obviamente se tameó Otro Terezo Y quién sabe qué tantas cosas más Omega sí se la pasó tameando Todo el episodio De hecho De hecho De hecho, no, nada más también es ¿Ah, sí? El sueño Guajiro Es este Tener un ejército de De Terezo No, no manches El que está juntando un ejército De variedad Soy yo, mira Casi que tengo uno de cada uno El Cuernitos Este lo tameó De Bray Ya saben que si quieren ver Qué estuvieron haciendo Omega Qué estuvieron haciendo De Bray Cómo fue que se murieron Cinco veces cada uno En este episodio La mala suerte que les tocó Porque en serio Tuvimos malísima suerte Al comienzo Excepto Omega Pero Omega La mala suerte Lo alcanzó Al final del episodio De verdad No se los pierdan En sus respectivos canales Que ya saben que están Aquí abajo en la descripción Amigos Creo que es todo por hoy No se olviden de apoyar la serie Dejando su like Que es importantísimo Importantísimo Para que siga Viva la serie Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganos en nuestras redes sociales Para que se enteren De ¿Por qué me hueles la cola? Estoy incendiando la cola Más bien Ah bueno Ah bueno Así pues sí Síganos a través de las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Ve qué coordinación? ¡Chao! ¡Qué coordinación! ¡Ay mi Microraptor! Me duele el hombro mono ¿Dónde? Me duele el hombro Ya Bótese por allá ¿Este subió de nivel? Sí Sí Subió de nivel Vamos a ponerle vida Ahorita por lo pronto Le voy a subir una cantidad de vida monstruosa ¡Míralo! ¡Qué feliz! ¡Hola a mi Pati! ¡Vean cómo se mueve! Vean cómo se mueve el Microraptor Veanlo 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 Ah caray Se teletransporta Sí Se teletransporta prácticamente Veanlo Nadie se le escapa al Microraptor Es más ¿Quieres ver cómo mata ese Ben? Ven de Bright Ven Ve cómo mata ese Chécale Chécate No, no es cierto Ustedes no No Ustedes no Ustedes no Vámonos